Habitantes del Boulevard Manuel Ávila Camacho se quejan de un expendio denominado Carnes de Res y Cerdo Riva de Neira, que se ubica junto a la fundación humanitaria que encabeza el presidente electo Fernando Bautista Dávila, debido a que continuamente se dejan sentir olores fétidos, ya que en ese lugar tienen chiqueros en donde mantienen por varios días a los cerdos, además de que utilizan el lugar como rastro. La queja que llegó a la redacción de este medio de comunicación señala que tanto quienes habitan por esa zona, así como comerciantes que tienen sus negocios, se encuentran en desacuerdo, si no bien con el expendio, sí, con el que en el lugar existan chiqueros, ya que aunque no es diario, sí continuamente tienen ahí los animales antes de sacrificarlos, y cuando eso sucede, se dejan sentir fuertes olores al excremento de los cerdos. Ante esta situación, piden a las autoridades de salud su inmediata intervención y pongan fin a la existencia de estos locales que pueden perjudicar la salud de quienes viven cerca. Molesta a los transeúntes, ya que al caminar por esa zona tienen que soportar los fétidos olores que despiden los chiqueros. Para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.